que traza barrio pues el día de hoy vamos a hacer la conversión de frenos de tambor a frenos de disco pues aprovechando de que pues este carro ya se va a ir directo al yonke vamos a quitarle los discos y los calipers de las cuatro llantas para hacer la conversión al carro de mi brother que pues tiene de tambor atrás entonces vamos a quitarle esos frenos primero lo primero y ya después vamos a explicar cómo se hace la conversión cuando ya pues primeramente tuvimos que haber levantado a nuestro carro pusimos nuestras torres para trabajar más seguro quitamos la llanta y ahora es tiempo de explicarles cómo vamos a hacer este desmadre realmente nada más hay que quitar el caliper completo no necesitamos quitar estos los vamos a desatornillar de estos dos tornillos que tienen aquí uno y otro ahí abajo vamos a quitar nuestra línea de frenos de aquí ya que esta manguera la podemos utilizar entonces es más fácil quitarla de aquí y estarla quitando de aquí vamos a quitarla bueno barrio pues como se pueden dar cuenta ya quitamos los dos tornillos de atrás del caliper verdad son dos 14 ya sale el caliper así y pues hay que aflojar esta línea de frenos que tenemos aquí floja usen guantes para esto o una llave porque ese líquido quema machín si tienes algún tipo de raspón en la mano o algo quema machín entonces este tengan cuidado con este líquido vamos a aflojar esta línea de frenos este seguro sólo lo jalan para atrás para que ya puedan liberar la manguera entonces vamos a quitar todo esto y otro se los voy a enseñar ya una vez que lo tengamos afuera como pueden ver aquí ya tenemos el caliper lo quitamos del carro y pues va a ser mucho mucho más fácil limpiarlo lijarlo prepararlo para poder pintarlo de qué color no sé aún lo más seguro que vaya a ser rojo pero bueno lo tenemos aquí afuera vamos a preparar para pintarlo y que queden a todo dar pero una vez que ya desarmamos todo quitamos los tornillos las gomitas la línea del aceite de los frenos pues para tener todo el campo libre de lijarlo limpiarlo prepararlo y pintarlo finalmente entonces vamos a empezar a quitarle toda la grasa todo lo que se pueda para empezar a lijarlo pues ya tenemos todo lo necesario para hacer la conversión de tambor a disco aquí ya tenemos los calipers tenemos las bases donde va a entrar el caliper nuevo ya que el de tambor no tiene esa base para el caliper y ya los preparamos bien para pintarlos algunas partes no se pudieron limpiar ya que están muy adheridas al metal se cose y se queda ahí pero bueno hicimos lo posible ya las limpiamos ahí y ahorita las vamos a pintar obviamente de rojo otra vez pero vamos a usar la misma técnica que usamos para pintar la tapa de las válvulas si no han checado ese vídeo les voy a dejar al final del vídeo para que vean cómo los pintamos vamos a hacer exactamente mismo con los calipers para que queden ese terminado rojo metálico y ya después vamos a empezar a instalarlos en el caldo bueno pues una vez de que ya han secado nuestros calipers vamos a poner la base de el GT que es lo que necesitamos y aquí está el tambor del cuatro cilindros con el que viene entonces como se pueden dar cuenta aquí está la línea de los frenos y esta es la del freno de mano entonces vamos a quitar este freno de mano que está aquí solo tenemos que sacarlo con las pinzas de punta soltarlo y después ponerlo aquí donde está este chicote aquí y esta línea de frenos la vamos a conectar a esta manguera que es la línea de frenos del GT entonces básicamente es lo mismo lo único que necesitas para hacer esta conversión es el plato del GT y el caliper lo demás es lo mismo el valero el hub obviamente necesitas un disco de ahí en fuera es todo lo que necesitas entonces vamos a hacer esto y a terminar este trabajo pues vamos a aplicar un poco de W4E en este tornillo ya que pues tiene rato ahí y va a estar duro sacarlo vamos a dejarlo que penetre ya que tenemos que girar este tornillo para sacar la manguerita y poder botar este clip de aquí entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita vamos a botar este clip y es nada más dejarlo hacia atrás así ahí está este lo guardamos porque hay que volverlo a poner vamos a poner aquí abajo y entonces vamos a dejar que penetre un poquito aquí para poder girar esa línea de frenos mientras vamos a quitar el freno de mano que es este que está aquí se pueden dar cuenta entonces para hacer esto tenemos que bajar el freno de mano para que esto no esté con tensión y pues no lo podamos sacar verdad entonces vamos a sacar este ahorita listo listo entonces este ya nada más lo quitamos de aquí este seguro aquí mira no salía así no? no, estoy seguro aquí quítale el segurito ese este segurito de aquí entonces ahora si ya sacamos el freno de mano banda aquí está aquí está y este va a ir adentro pues de nuevo y ahora si hay que desconectar la línea de los frenos y realmente les recomiendo les recomiendo que usen unas pinzas de presión ya que están muy apretados están muy apretados y la neta van a terminar barriéndolos entonces es mejor unas pinzas de presión y tener preparado una garrita ahí está ya una vez que truene la aflojamos y la vamos a aflojar con la mano ahí va a tener que jalar esta, jala esta y meto esta a la pago ahí está todo no ha salido ha salido pero de todas maneras ¿eh? tan rápido que ni vieron ¿cómo está ese show? voy a meter el cálico desde aquí ponemos nuestro disco ahora muchos se preguntarán pinche disco madreado que no sé qué que no sé cuál bueno pues acuérdense que estas partes las agarramos de otro casco de otro carro y pues la neta hay que aprovecharlas y pues hasta que se acaben estos le vamos a poner nuevos así que ya sé que muchos me van a decir que le hubieras puesto de los ventilados de los que están perforados etcétera ya instalamos el segurito ocupaba las dos manos así que no grabé pero ahí está está un poco difícil de poner y bueno ahora recordemos que esta línea está vacía tiene aire una vez ya conectada vamos a bombear el el vamos a bombear el freno un par de veces abrimos esta perillita seguimos bombeando hasta que salga líquido la cerramos y listo para que no haya aire en el freno bueno pues vamos a seguir a apretar todos los tornillos que van atrás para ya después poner el disco y pues las pastas y armar el ring de vuelta pues ya que pusimos el caliper y el disco ya pusimos sus pastitas y también rehusamos las del GT porque estaban nuevas para que no empiecen que porque no le pusiste de cerámica porque no le pusiste de acá ustedes saben que no va de verga vamos a ponerle las que traía el GT porque estaban nuevas antes de que me chocaran entonces pues hay que aprovechar al máximo todo y no pues también no gastar cuando no se debe verdad hay que saber donde y como gastar bueno pues ahí están las pastitas se pueden dar cuenta aquí el pistón está de fuera puesto que ya le hicimos pleat o ya purgamos la línea hay que empujar este con una prensa y destapar nuestro reserva de frenos allá en el motor para que suba el nivel para empujar esto y después ya lo vamos a meter bueno banda pues es todo por hoy espero les haya gustado este tutorial recuerden que lo único que necesitan es la base del freno ya sea de un GT o de un GTS es exactamente lo mismo la base del freno donde viene el freno de mano el cáliper el disco obviamente con el cáliper y la línea de frenos es todo lo que necesitan para hacer esta conversión y bueno pues aquí ya quedó vamos a darle el roll ver si frena bien todo ya purgamos la línea no se les olvide purgar la línea y apretar bien sus y apretar bien las tuercas para que pues no haya ninguna bronca y eso es todo por hoy banda espero les haya gustado este tutorial no olviden suscribirse y nos vemos en la próxima gracias